¿Algún día nos soltamos un freestyle con la...? Es que entra pinta duro, pintadurete la base que os ponen aquí. ¿Habéis visto el atrezo que nos han puesto ahí en la cabecera? Con los borricos... Hawaiano, puro Hawái. Sí, el Dario bastante Hawái. Yo voy a... Sí, veraniego, veraniego. Buen bíceps, ¿eh? Un bíceps, ¿no? Como dicen ahora. Mira, mira. El John Prattles, quien te conoce. Claro, claro. Es que Jack Oleg antes puedo hacer estos chistes. Bienvenido aquí a la sección de los parceros. El consultorio, ¿no? Un poquito... ¿Creéis que habremos ayudado a alguien ya en este tiempo que ya llevamos tres o cuatro? Sí, sí, sí. A mí también le hemos arruinado la relación. No, yo creo que... Eso también es ayudar, quizás. Claro, claro. Nosotros buscamos lo que mejor vemos que le venga. Si vemos que esta cuesta abajo sin frenos, pues ya dejamos que choque. Nada. Y si va de remontada, pues le metemos DRS. Un boost. Un boost. El DRS. Es esta. Si ya va tal, pues que reviente bien. Me gusta, me gusta a mí esto seguir mandando. Que nos gusta escuchar vuestras solicitudes de SBS. Vuestras peticiones. Festivo amoroso. Festivo amoroso. Vamos allá con las consultas de esta semana. A ver qué dudas tiene la gente. Bueno, os dejo mi consulta. Bueno, mi mejor amigo de toda la vida ha sido mi vecino. Nos hemos quedado juntos. Todos, su familia y mi familia, pues se conocen, se llevan genial. Hemos cenado todos juntos mil veces y tal. Y, pues bueno, creo que me mola su hermana pequeña. Que es una cosa que nunca me había fijado. Porque, bueno, éramos críos y, pues no sé, como que no me llamaba la atención. Pero ahora ella tiene 20, yo tengo 25 y, pues no sé, siento que me mola, que me atrae y no sé ni qué hacer, ni si decirle algo a mis amigos y no sé. ¿Qué hago? Peliaguda situación, ¿eh? Muy peliaguda. Porque la familia, todo está... Y la edad, bro, 25-20 es una barrera... A ver, sí, está en el limbo ya casi, ¿eh? ¿En el limbo o no? En el límite, en el límite. Vale, y tema hermanas, es que eso es un debate también. La hermana de tu mejor amigo, igual se pica. Pero es que, claro, eso es que es una movida ya más profunda. Se tendría que picar porque su hermana pequeña... Es que ahí entramos como movida sobreprotectora, tal. O sea, su hermana pequeña algún día se echará novio o se echará novia, ¿sabes? Tienes que asumirlo. Tiene que ser el vecino que... A ver, quiero decir, yo creo... Que dices, joder, pues es mi amigo. Un buen partido, ¿no? Un buen tipo. Eso no pasa, yo creo, ¿no? Hombre, a ver, el serial es lógico. Yo no lo veo tan mal. Mejor, mejor, tal. A mí me raya, bro. Y también otra movida. A mí me da miedo que el que ha mandado el audio sea un poquillo como el morbillo de la hermana del colega. Si le gustara de verdad, pues que vaya por adelante. Pero si es por... Por morbillo. Por hacer la gracia y tal. De que es la vecina. De que es la vecina, de que cuando era pequeña yo le llevaba las cosas a casa, no sé qué. Ya. Complicado. En ningún momento has dicho que sea recíproco, ¿no? Eso es otra. Claro, claro. Hay que ver la predisposición. Pero yo creo que a la hermana, esa yo creo que sí que es muy típica, como los colegas de tu hermano mayor. Ya. Con que sea medio guapete le va a gustar. Puede ser, ya. Pero es que, claro, es que son como familia, bro. Que es en plan que se van a juntar el domingo. Ya, eh. Y a lo mejor el sábado flipas, ¿sabes? La de aquí no ha pasado nada. Esa estaría graciosa, en verdad. A ver, incomodidad absoluta. A ver, yo recomendaría que al principio fuese totalmente. Top Secret. ¿Sabes? Como... A ver, pfff, bueno. Ay, bro, yo, o sea, lo ves como cinco años, pero es que tampoco los cinco años es una cosa disparatada, ¿o no? Ya, pero cinco años no es una cosa disparatada cuando a lo mejor ya eres más mayor. Cuarenta y cinco. Cuarenta, treinta y cinco, no se nota, pero veinticinco, veinte. Bueno, a ver, yo creo que está dentro de una cosa que tampoco... No, no. Ya, pero por ejemplo, para una relación o algo así, no sé. Yo creo que lo que has dicho un poco de morbillo o tal. Sí, a mí me da esas vibras. Puede que exista algo ahí, eh, sí. No sé. Faltan datos, también os digo. Faltan datos, faltan datos. El hermano... Es que si lo dice así es porque cree que al hermano y amigo no le va a gustar. Es que, a ver... Ya. Sí, porque si no, ni lo manda, ni tendría hasta dudas. No lo sé. Claro, le va a piñón y ya está. Le va a dar el timbre y le va a dar... Ding dong. No sé. El que me abra la puerta me lo foge. Mi colega, su hermano, su madre o el padre. Una cartita en el buzón, no sé. Es que tampoco sabemos si quiere el flow romántico o lo hace eso. Y que le abra la madre y la va a romper. No, va, 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 va. Vas a romper una familia, bro. Bueno, 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 bueno. Yo no me metería. Vas a romper dos familias. Extra. Chavales, saludos. Y nada, básicamente que yo tengo novia ya casi mitad de año y tal. Y yo qué sé, como que a veces siento que no me da el espacio suficiente. O sea, el espacio suficiente no. En plan, la prioridad suficiente, o sea, yo obviamente no quiero ser su prioridad número uno ni nada porque no. Pero sí que cuando tú tienes una relación, pues, tu pareja es una de tus prioridades. En plan, no la máxima, obviamente, porque hay cosas más importantes. Pero sí que es una de tus prioridades. Y últimamente, como que para los planes y todo eso, siempre propongo yo planes y ya casi nunca, tal. Y sé que no es porque no te ha interés, sino porque igual no le sale y cada persona es distinta, ¿sabes? O sea, yo, pues, me sale más hacer planes y tal o pensar en planes y a ella igual no. El problema es que como que siento que no, ella no, no, no está, coño, que está un poco más ausente y tal. Y todo eso y por WhatsApp me ha hablado muy poco, quizás me ha dado más igual porque eso, pero no sé, en plan... Que no nos estamos viendo una mierda estos días y yo creo que un rato siempre se puede sacar y últimamente, o sea, ya lo saco muchas veces, pero últimamente no está sacando casi nada de tiempo y es que no sé prácticamente nada de ella. Y bueno, eso. A ver, primero. ¿Qué hace que veo? Dejadme dos puntos. ¿Qué hace que veo? Dos puntos. Primer punto, el story de Lindemar. A mí me ha gustado la intriga, cabrón. Ya, bueno, pero además, yo que sé, demasiada moletilla, ¿no? Quizás. Sí, demasiado en plan, demasiado no sé. Y luego dos, ten cuidado con las voces porque hay gente que no le gustan ciertas voces por ahí en el mundo. Sí, tú. O sea, ya averiguaréis esto más adelante. Un distorsionador, ¿no? Sí, sí, bueno. O no, ¿eh? Vale, volvemos a ver. Sí, me confirman. A ver, me confirman. Está distorsionado porque lo ha pedido la persona. Ah, vale. Bien, cubriéndose las espaldas. Tema muy interesante, la verdad. Claro, pues, hallamos al problema. Bueno. Él siente que su pareja no le da la prioridad necesaria. Sí. Ya está, resumimos ahí. Sí. La de proponer planes, gordo, esa pasa muchísimo. Sí. Pero ahora, para mí, si me dejáis, planteo dos opciones. Por supuesto. Una, la chavala es menos intensa que tú y no significa que te quiera menos porque no te diga tal cual y le gusta más como estar a expensas que tú se lo digas, que yo creo que eso no es malo. Igual sí que a ti te gustaría que ella produjera más. Y dos, la chavala tiene el nivel de amor más bajo que tú, que ese sí que sería un problema. Sí, sí. Porque lo que ha dicho de, es que la nota ausente, no sé nada de ella. Claro, claro. Ahí es problema. No sé nada de ella, es que, no sé, es como que ya pasa un poco de rollos. Ha ido imperando de todo, según iba contándolo, de ausente. Yo creo que es algo normal que puede pasar que la chavala, el primer caso que has dicho, a lo mejor la chavala, pues, no tiene tanta iniciativa a la hora de proponer planes. Y eso no es malo para mí. Pero la cosa es, si tú le propones un plan y estás haciendo ese plan... Y siempre te la largas. O eso, o estás en ese plan yendo a la playa y la chavala está todo... Todo es ganado. Ya. A mí me da vibra del chaval... Todo enamorado. Todo enamorado y como todo rayado de etapa un poquito de... No de inseguridad, ¿sabes? Pero como de necesitar atención. Demostración todo el rato. Demostración, sí. Claro, pero que también hay un punto que ya no solo con relaciones de pareja, sino también de colegas y demás, que cuando es una de las dos partes la que está todo el rato el proponiendo, pues acaba cansando que solo sea unidireccional, ¿sabes? Que es como... ¿Qué te digo, en parejas y en colegas? Sí. Tío, así, joderte. Sí, siempre hay que ir a buscar. Claro, es que es como... Al final la gente se acaba cansando, ¿sabes? Sí. Yo creo que el diagnóstico es claro, gordo. Y la receta es la comunicación, como siempre. Sí, a ver, yo se lo diría claramente, le explicaría la situación, tal, te pasa algo... ¿Te pasa algo? O eres así, o es que me gustaría que tuvieras más iniciativa, o que notarte más ilusionada cuando te digo vámonos de viaje. Y si te dice, pues no lo estoy. Ya está, claro. Se finimos a mí. Se finimos a mí, significa que no está para lo mismo que tú. Ya está. Y si te dice que sí está, pues yo creo que poco a poco intentará solucionarlo. Tampoco agobies. Tío, ya está. Sí, tampoco agobies, pero la gente necesita... Pero que se decida, como la de Mbappé. Claro. O renuevas o ventas. Pues ya está. Pero dilo. Entre Pinto y Valdemoro no caemos aquí. Claro, a lo mejor cuando se emite esto, Real Madrid con el fútbol tiene un 9 nuevo. Ojalá. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero ánimo, bro. Se nota que la quieres. Lucha por ella. ¿Qué pasa, chavales? A ver, vengo a contar una cosilla un poco rara, en verdad. Así que espero que no me juzguéis demasiado. A ver. La cosa es que en mi grupo de colegas de toda la vida, si alguien tiene novia, novio, es colega igual. Parte del grupo. Entonces la cosa es que tenía un amigo que eso, lleva de novios, pues no sé, 5 o 6 años y han cortado ahora hace par de meses así un poco traumático. Y el tema es que la chavala es amiga, eso es desde hace 5 o 6 años. Pero la cosa es que, no sé, me gusta un poco, la verdad. Y no sé, está un poco la cosa rara. La chavala me ha dicho de quedar. A mí ya me gusta mucho. Yo sé que a mi colega no lo hace ni puta gracia. Normal. Pero, claro, yo tengo ahí la duda. Entonces, no sé, pido un poquito de consejo. Porque ando un poco perdido. Así que nada, nada de lo que me decís y muchas gracias por todo. Chao. Para empezar, sal de la playa para mandar audio. Claro, claro, claro. Sabía que eras socorrista, ¿no? Claro, claro. A ver, se respeta, ¿no, chavales? Estamos en el barco de respetar al colega. Sí. Sí, 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 estamos en el barco. Sí. Es complicado. Es complicado. Porque se molan. Porque se molan, ¿sabes? Pero es que a mí me da unas vibras raras, bro. O sea, en plan... La conoces hace cinco o seis años, partiendo de ahí. Que ya le molaba de antes. Es que vuela a eso, ¿no? Ya le molaba de antes y estaba todo aguililla. Es que estaba muy aguililla. Para cuando... Estaba muy buitre ahí a las peras. Eso no está bien. Eso no está bien. Pero, hermano, respeto a tu colega, bro. O sea, si sois colegas de toda la vida. Que me da vibras de que está reciente. Está el cadáver caliente aún. Está el cadáver en el salón aún. Está el cadáver. No había venido el atestado a levantarlo. No, 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 no. Hermanito, conclusión clara. Se respeta. Vale. Pero yo creo que en estas situaciones, bro... O sea, a mí no me ha pasado, ¿sabes? Pero lo he visto y es en plan... Es desagradable. Es desagradable. Sí. Y luego también, tu amigo, o sea, tu amigo será bastante amigo tuyo, ¿no? Claro, a ver. No sabemos realmente cuánto amigo es. Es que claro, si el nivel de amor, de enamoramiento, gana el nivel de amistad... No es lo mismo amigo, amigo, amigo... Que coleguilla. Que colega de grupo grande, tal... Ahí te la puedo llegar a pasar, pero tampoco tanto. Sí, yo entiendo lo que dices también, pero claro, porque tampoco sabes... ¿Cómo de poderoso se llama? A ver, la cosa es que ha dicho que llevaban como 5 o 6 años y que era del grupo. O sea, que yo creo que unos cuantos años de colega son, ¿sabes? Y sí, ya. Y ahí hay un punto importante, es un grupo, es verdad. Claro, no ha ido tres veces de pie. Es que vas a romper... Pero ya la... Y ahora pasa a la siguiente situación. A él le empieza a gustar fuerte la chica, que me da vibras de eso. Sí, sí. Y a ella también. Que también la chica, cuidado. Es que también la chavala, cuidado. Has estado 5 años con el otro y lo dejas y te gusta el otro del grupo. ¿Cambió otro grupo? ¿Cambió de grupo, bro? No sé, o sea... A ver... En caso de que se empiecen a gustar, ¿qué van a hacer? A ver, si se gustan, pues que se líen y yao, ¿sabes? No, pero que sepa que va a perder la relación con el colega seguro. Y a lo mejor con los otros colegas, porque también dicen... Apoyan al este. Claro. Al que se ha quedado solo, a ese se le apoya, ¿sabes? ¿Ese le apoya? Que no, que a ese se le apoya, bro. Ah, vale. Entonces, yo no lo haría. Pero... Y si el día de mañana a la chica le gusta mucho y a la mujer de su vida, pues eso. Pues sí, ¿sabes? Pues que se lancen juntos al amor, pero igual pierden un par de colegas. Sí. Es que eso seguro, bro. Es complicado. O que se espere. O espérate. No... Espérate. Claro, espérate un poco que se enfríe. Que tú imagínate que tira para adelante. Sigue siendo raro. Tira para adelante la relación con la chavala. Sale mal y... Y se queda con una mano delante y otra detrás, ¿no? Eres desterrado. Ya está. Desterrado por siempre. Puro auxilio, ¿eh? Ya está. El Cid. Puro auxilio. Yo no lo haría, bro. La verdad es que es un buen jardín. Sí, es un jardín frondoso. Sí, sí. Y es que consultárselo al colega tampoco, ¿no? Claro, claro. Porque tampoco... Eh, bro, te... No puedo apretar nada. Ya, eso ya... ¿Te acuerdas de...? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de...? Nada, es que el chaval se come la cabeza de... ¿Cuánto lleva pasando esto? ¿Ha pasado alguna vez estando...? Claro, 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 claro. Bueno, yo soy el damnificado y me rayo que flipas. Nada, nada. Eh... Otra cosa. No hay más, tío. No hay más. Pues bueno. Estaba ya puro consejero, ¿eh? Sí. Cuando caliento me... Cuando caliento ya... ¿Me ha calentado? Sí, sí, claro. Vamos, Pipi Estrada. En el 80. Hostia, Pipi Estrada lia una, ¿no? Hace poco. A ver. De que quiere ser negro o algo así. Así. Que le queda bien la ropa así. ¡Golería! Es un placer, como siempre. Esperemos haber ayudado a la gente. Nos lo ponéis muy difícil. A ver si nos traéis alguna el próximo día. A mí me gusta que sea difícil, la verdad. Pero alguna es más graciosa, porque yo te juro que lo paso hasta mal, bro. Tanta intensidad. Ya, ya, ya. O sea, necesito... Me voy a casa rayado. En plan, como habrá acabado este. Al final se lo habrá tirado uno. Me haría como hacer parte 2. Sí. A ver qué hicieron. Guardar los de producción, guardar sus emails. A ver qué hicieron. A ver qué tiramos. ¿Cómo era? ¿Qué hicisteis el último día? Eso. Ahí está. Eh... Gente, nos vemos. Los chavales, contratenles. Un beso a todo el mundo. Vean esto, disfruten. Chao. Chao. Gracias.